queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a este momento de oración hoy nos reunimos para buscar la poderosa intercesión de san cipriano un santo reconocido por su sabiduría y fuerza espiritual capaz de abrir caminos y traer soluciones donde enfrentamos dificultades en un mundo donde la prosperidad financiera muchas veces nos escapa y donde las preocupaciones por el sustento de nuestra familia y la realización de nuestros sueños puede empezarnos volvemos nuestro corazón con fe a la ayuda de san cipriano es vital recordar que la fe y la intención sincera tienen el poder de mover montañas y transformar nuestra realidad cuando oramos con el corazón sincero ponemos nuestras necesidades ante el universo y abrimos puertas para la abundancia en nuestras vidas creemos que el dinero es una energía que cuando es bien dirigida puede traer paz seguridad y la posibilidad de ayudar al prójimo por lo tanto invito a todos a unirse conmigo en esta oración buscando no sólo un dinero rápido sino la verdadera prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas que san cipriano nos guía y nos bendiga en nuestro camino hacia la prosperidad financiera para que podamos vivir en paz con dignidad y con el corazón siempre agradecido glorioso san cipriano tú que fuiste agraciado con dones espirituales y que comprendiste los misterios del mundo material y espiritual hoy me vuelvo a ti en busca de auxilio tú que conoces las dificultades y desafíos que enfrentamos en el día a día te pido que bendigas mis caminos y me ayudes a atraer la prosperidad que tanto necesito san cipriano intercesor poderoso haz que las puertas de la abundancia se abran para mí que el dinero que tanto necesito llegue rápidamente a mis manos sin que yo perjudique ni quite a nadie que pueda encontrar las oportunidades correctas y que las dificultades se disipen para que la prosperidad financiera se manifieste en mi vida que sea guiado por tu sabiduría para tomar las decisiones correctas y para que todo esfuerzo que realice traiga frutos abundantes san cipriano aleja de mí la escasez y la desesperación y concédeme la fuerza y la determinación necesarias para alcanzar mis objetivos financieros que el dinero venga a mí de forma justa y honesta y que sepa usarlo con sabiduría sin que se convierta en una carga o causa de preocupaciones que pueda a través de tu intercesión alcanzar el equilibrio financiero que deseo y necesito para vivir en paz y armonía o san cipriano gran maestro de la magia y la espiritualidad ilumina mi trayectoria con tu luz para que pueda alcanzar la prosperidad sin desviarme de mis principios y valores que la abundancia la suerte y el éxito financiero me acompañen siempre y que por tu intercesión pueda vivir una vida plena y próspera san cipriano sabio y poderoso conocido por socorrer a aquellos que te invocan con fe hoy vengo a pedir tu ayuda para que la prosperidad financiera entre en mi vida de manera permanente sé que la prosperidad va más allá de las riquezas materiales abarcando paz salud y alegría de vivir pero en este momento necesito tu intervención para estabilizar mi vida financiera que pueda identificar las oportunidades correctas para prosperar y que todas las dificultades financieras que me atormentan sean alejadas san cipriano intercede por mí ante los poderes celestiales para que pueda alcanzar la tranquilidad de suplir todas mis necesidades materiales sin sufrimiento ruego que bendigas mis emprendimientos proyectos y todas mis iniciativas para que todo lo que toque se transforme en éxito y prosperidad que los caminos se habrán delante de mí y que sea capaz de atraer abundancia y riqueza a mi vida que el dinero fluya hacia mí de forma libre y sin obstáculos y que tenga la sabiduría necesaria para gestionar mis recursos de manera justa y honesta que la prosperidad no sea sólo un deseo sino una realidad constante en mi vida para que también pueda ayudar a aquellos que están en necesidad san cipriano protector de los que buscan prosperidad guíame hacia el éxito financiero aleja de mí las energías de escasez y pérdida y concédeme la fuerza y la claridad mental para tomar las mejores decisiones en relación a mi dinero que mi vida sea bendecida con prosperidad hoy y siempre que las bendiciones de san cipriano estén siempre presentes en nuestras vidas trayendo la prosperidad y el éxito financiero que tanto deseamos recuerda que con fe y determinación todo es posible si esta oración tocó tu corazón no olvides suscribirte al canal dejar tu like compartir con tus amigos y familiares y dejar en los comentarios tus intenciones y pedidos de oración tu participación es muy importante para nosotros que la luz de san cipriano brille en tu camino y que la prosperidad esté siempre a tu lado san cipriano gran maestro de las fuerzas divinas y guardián de la prosperidad vengo ante ti con fe y esperanza pidiendo tu ayuda para atraer dinero y abundancia a mi vida sé que con tu poderosa intercesión las bendiciones financieras pueden llegar rápidamente y es por eso que te invoco en este momento de necesidad que puedas bendecir mis esfuerzos y que la riqueza fluya hacia mí sin impedimentos tú que comprendes los misterios del universo te pido que alejes de mí cualquier energía de escasez y que me guíes hacia las oportunidades que traerán éxito y abundancia que el dinero que necesito llegue a mí con rapidez y en abundancia permitiéndome cuidar de mis responsabilidades y vivir con tranquilidad san cipriano que tu luz ilumine mi camino para que pueda tomar las decisiones correctas y usar mis recursos de manera sabia y justa que la prosperidad no sea sólo un deseo pasajero sino una realidad constante en mi vida proporcionándome estabilidad y la capacidad de ayudar a aquellos a mi alrededor que tu bendición me acompañe siempre san cipriano y que la riqueza y la prosperidad sean una presencia permanente en mi vida amén